La Navidad es un tiempo de unión, donde aprovechamos para compartir en familia el amor y la paz, pero sobre todo para celebrar el nacimiento del niño Jesús en nuestros corazones. En esta época tan especial, los dominicanos mostramos nuestra fe y la bondad y la alegría que nos caracteriza, poniendo nuestros sueños y nuestras esperanzas en la llegada de un año nuevo. Estoy consciente de todos los males que padece el pueblo dominicano y en esta Navidad me gustaría ver realizados los sueños de cada uno de mis hermanos y hermanas. Es por eso que estamos llevando un poco de alegría en esta Navidad, con un personaje pintoresco representativo de estas fiestas, como lo es Papá Noel o Santa Claus. Porque mis más sinceros deseos son que mi pueblo sea feliz en esta Navidad y siempre, y que en el año próximo se hagan realidad todos nuestros sueños. ¡Feliz Navidad! Y que Dios nos bendiga a todos por siempre. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¿Cómo te llamo,ignaje? ¿Todo bien? ¿Qué lindas las flores tan bellas? ¿A qué te dedicas? A la venta de flores ¿Cómo te llamas? Me dice Nini, pero me llamo Torino Nini Cuéntame un poquito de ti Bueno, bien No hay dificultades, pero Llevándola Todo, todo, todo Se fue escondido de la escuela Por aquí te tengo un regalito de navidad Para que te haga Dos flores ahí Para que todas las regalitos Mira que se me contiene Como para los regalitos No, pero mírenlo, mírenlo ahí Un regalito Una banderita Para que siempre se acuerde de su país Un libro Sobre Dios Y lo que quiere Dios Para nuestro país Y aquí un bono Para que usted compre lo que usted quiera Oh, gracias ¿Le parece? Ahora, yo lo que quiero saber es ¿Cuál es su sueño para esta Navidad? Bueno Bueno, ayúdame por lo menos O algo que salta Porque hay mucha risa, mucha alegría Y que mi nombre es que todo salga bien Un abrazo Que Dios te bendiga Que Dios te bendiga No te esperaba eso, ¿verdad? Que Dios te bendiga Que Dios te bendiga Muchas bendiciones Que Dios te bendiga Que Dios te bendiga Que Dios te bendiga Un presente para la Navidad Muchísimas gracias Sí Esto se lo dejo yo aquí ¿Usted sabe lo que yo quiero saber? Dígame Ahora mismo Yo quiero saber lo que quieren a la Navidad ¿Qué? Bueno Yo quisiera que aparezca una matamita Y me ayudara con mi prótesis Que está en proceso Pero lo que quieren esperar Ah, ¿Usted sabe quién soy yo? Sí Yo tengo algo aquí Demos una vez Muchas bendiciones Yo soy cristiano Ya que usted de los políticos Tiene mucha gente al favor y en contra Permítame hacer una pequeña oración para usted Amos hermanos Divino Señor Gran Soberano Dios Pasa de tus manos a la hora A este Señor Y permite Que se le cumpla lo que quiere Amén 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 Muchas bendiciones Muchísimas gracias Hola, hola Hola, hola Bien llegada, bien llegada ¿Cómo está usted? Estamos bien ¿Cómo se siente? Bueno, bien Porque es tanta cosa Ay, pero usted está muy bien Hola Hola Tanta cosa que yo veo Hágame el favor Cuénteme, cuénteme 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 Un hombre especial, un hombre con la sangre liviana, con su tiempo, orgulloso. Quiere decir que no dejaba un lado más malo que el otro. Eso le puedo yo decir, que la vida de Trujillo era una vida... ¿En qué año nació usted? ¿Tú no se acuerdan? Ella nació en 1900. 4 de mayo. ¿4 de mayo de 1900? O sea que ya su cumpleaños está al doblar la esquina. Bueno, ahí está la orden para quien quiera. ¿Entonces qué vamos a hacer? Hay que celebrarlo, ¿verdad? Pero sí, le digo que está la orden para quien quiera. Porque yo nada más tengo, yo nada más tengo la mano y la cabeza. ¡Guau! Díganme. Eso es así. Pero lo importante es que está vivita, coleando y en buen estado de salud, ¿verdad? Bueno Dios, gracias a Dios. Tienes fuerza. Gracias a Dios. Que el que yo le hice así, sabe que lo agarró un hombre. ¡Ay no! Yo se lo digo a cualquiera, a cualquiera y ninguna. Aquí en esta Navidad nosotros le quisimos traer un presente, un pequeño presente. ¡Ay caballera! Para conmemorar. Para conmemorar. Y otro para usted por aquí también. ¡Ay! Para conmemorar la Navidad. ¡Ay pero! Que Dios los ayude a ustedes a que sean el Tocón más grande. Ven acá y usted va a votar en estas próximas elecciones. ¿Y por qué no? ¿A dónde nació usted? Cuéntenme. En el Rancho Arriba. En el Rancho Arriba. Ya usted. Hace mucho tiempo de eso, ¿verdad? Ahora yo lo que quiero saber entonces. Mire. ¿Qué quiere usted para esta Navidad? Yo me quería quitar todo esto. Mire a quién usted tiene ahí. El nieto de Trujillo. El nieto de Trujillo. El nieto de Trujillo. Es de verdad. Es de verdad que todavía vive. El nieto de Trujillo. Que eso es el caño. Ese es el caño. Así que. Mubecita. Arreglate que tú estás comprometida. ¡Ay! Por ese votaré, diga. Por ese chujillo. Míralo ahí. Por ese sí votará, ¿verdad? Sí. Pues yo voto por cualquiera que sea bueno. Por cualquiera que sea. Pero aquí nada más bueno. Nada más bueno aquí no. Ahí sí me cogen. Ahí sí me cogen. ¿Por qué? Y si hay que poner. Qué linda mi doña. Qué linda de verdad. ¡Ay! Mis hijos. Yo creo que tengo mis hijos aquí. Qué bajo. ¿Cuántos hijos tuvo? Cinco. 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 Pero cinco y nada más eran tres. Namás le quedan cuatro. Murió la mamá vieja. Murió la mamá vieja y quedan cuatro. no eran gran cosas pero tampoco si ellos no querían caer que bueno está que Dios se lo confirme más que yo yo quiero saber cuál es el sueño suyo para estar en la vida le voy a dar un fuerte abrazo a ver cómo celebramos su cumpleaños ay papá papá yo soy mamá muchos años de vida muchos años de vida a ver cómo celebramos su cumpleaños a ver cómo celebramos su cumpleaños